Brasil, todavía tiene una amplia demanda de lo que es hidrocarburos, o sea, es impresionante conversar con empresas que están solicitando por encima de los 10 millones de metros cúbicos día para poder generar su propia energía eléctrica, el potencial que tenemos en las plantas que van a implementar fertilizantes allá para poderles proveer también de gas, estamos hablando de otros 10 millones de metros cúbicos mínimo de gas que se requeriría para alimentar 5 plantas, cada una ocupando 2 millones de metros cúbicos día que tienen prevista la construcción en el Brasil, por otro lado, bueno, tenemos diferentes tipos de acuerdos que podemos llegar para la compra, algo importante que hay que señalar en el Brasil, la última década se ha atendido mucho al uso de energías renovables y justamente uno de los expertos nos lo señalaba, sin embargo, ante el uso creciente de las energías renovables también va creciendo la demanda de gas natural y es porque las energías renovables todavía no han alcanzado la capacidad de tener una autonomía suficiente que abastezca la demanda entonces cuando hay, y además son discontinuas, porque un día hay viento, el otro día no, un día hay sol y el otro día está nublado, entonces la energía de soporte, la energía de refuerzo que va a ese momento proviene del gas, entonces, o proviene de hidroeléctricas, por ejemplo, pero en el caso de que no haya época de lluvia, vamos a tener que seguir ocupando el gas, por eso hemos reconocido, yo creo que más allá de solamente Bolivia, sino como países de la región, hemos tenido representantes, por ejemplo, de OLADE, hemos tenido representantes de diferentes instituciones internacionales, también a Latinoamérica, hemos reconocido la importancia del gas como un vector de transición energética, hemos reconocido también la importancia del gas como generador no solo de energía, sino también como generador de ingresos para nuestras regiones, ingresos que pueden ser propiamente invertidos en energías renovables. ¿Cuánto es el mercado? ¿Hay mercado? Tenemos mercado, precisamente, tenemos la posibilidad, lo que tenemos que hacer ahora es mejorar la condición económica de los proyectos para que la operación no solamente la efectúe IEPFB, como lo está efectuando hoy, después de mucho tiempo que ha permanecido parada.